¿Qué es la ley del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores? Además de que nos aclara que su domicilio será en la Ciudad de México. El artículo tercero que nos habla de los objetivos que tiene y por el cual se creó esta ley, así como las posibilidades con las que cuenta Infonavit. El artículo 42, que nos habla sobre a dónde van destinados los recursos con los que cuenta Infonavit, cabe destacar que dentro de este artículo, en su fracción segunda, encontraremos las diferentes líneas de crédito con las que Infonavit cuenta. Las cuales son Inciso A. En línea 2. A la adquisición en propiedad de habitación o suelo que sea destinado a la construcción de vivienda. Inciso B. En línea 3. A la construcción o autoproducción de vivienda. Inciso C. En línea 4. A la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones. Inciso D. En línea 5. El pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. Inciso E. En línea 6. Al refinanciamiento de un crédito ya adquirido con el Instituto o con alguna otra institución financiera por cualquiera de los conceptos anteriores. El artículo 43 que hace la conexión con el artículo 123 constitucional y lo complementa. En conclusión, es importante conocer esta y las demás leyes para determinar nuestros derechos y obligaciones con los que contamos y así estar mayormente informados. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencia de algún tema que te interese. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, y suscribirte, y suscribirte.